En este momento estamos haciendo los conos, hay que ir concentrada, pasa el espejo, empiezo a rectificar para el otro lado, Cecilia, muy bien que pase el espejo Este es el cono Challenger, los conos Challenger y vamos ahí Estoy haciendo un video de las chicas que vienen los sábados y domingos Versus las chicas que van a Parque Roca Ahí está el charco Bien, pasa el espejo, desde el medio ya empezás a girar todo, para cuando pase este cono ya empezás desde ahí a girar para el otro lado Mientras vas girando el volante, ya de ahí empezás a girar para el otro lado Eso, para cuando pase el cono, y desde ahí, exacto, vas girando, vas girando, 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 eso, y vas para el otro lado Eso, eh, muy bien, ves, muy bien, muy bien, muy bien Y ahí está, lo medí, pasa el espejo y te vas, bien María en las clases de los fines de semana haciendo los conos Challenger Fíjense en cómo pasa, ella va a rendir en Parque Extremo Muy bien, María Eso, eh, cuando pase el espejo, está en el parante Y ya vas girando para el otro lado Eso, María, ves, muy bien Entonces ahí ya pasa y miro el otro Por suerte en ninguna de las pistas No, por suerte, si no, tampoco les van a hacer que... En las motos sí, es con velocidad pasar los conos en una de las pruebas Pero en el auto no, en el auto no Así que listo, eh Lo pasaste bien, Ofelia Ahora Vamos a ver, 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 vamos Gracias.